dónde está migración bien gracia migración código que dice que ya lleva en lo que va de año llevado unos ocho mil casi nueve mil haitianos deportados le acabo de enviar un vídeo audiovisuales para que con ese vídeo también ponerlo del mercado improvisado en plena autopista duarte en un puente de la autopista duarte mire señores miren ahí han improvisado un mercado los haitianos y hasta dónde que vamos a llegar y dónde está las autoridades que tienen que ver y velar con esto miren ahí están ellos en el mercado eso en plena autopista duarte en la capital para que no se pierdan porque ahorita dicen que no sabe dónde es es un mercado bueno lo identifico entonces ahí tienen un mercado de la kennedy con casi lincoln dice nuestra compañera dilenia ayer tiene un mercado mírenlo ahí el transeúnte no puede pasar porque los ciudadanos haitianos estos ilegales la mayoría ahí seguro que son ilegales ya ellos improvisaron un mercado ahí pero eso no es nada señor director ven entonces con el vídeo que le envié para que siguen llegando más siguen llegando más vamos a terminar con ese vídeo de la volumen señor director si usted quiere y aquí del elevado del elevado de aquí del kilómetro mueve que aquí está de alto es parte de lo que se vea y vamos a ver aquí cómo está esto aquí arriba comenzamos ya con la vista aquí a mano izquierda mía el mercado que tenemos aquí bilateral ya se han ido mayormente todos y se han ido ya porque es de ambos lados esto las autoridades que hacen esto en una semana a la otra semana qué pasa qué qué sé qué sé qué sé qué bien bueno ahí ustedes están viendo ese mercado improvisado y las autoridades no hacen ni dicen nada vamos a aprovechar ahora vamos a aprovechar ahora antes de nosotros seguir hablando de este tema tenemos más imágenes ahí vamos a aprovechar y vamos a darle los buenos días al licenciado luis guzmán buenos días luis buen día país república dominicana como siempre en tu plataforma preferida candela pura y en candela pura que es el programa primordial desde aquí nosotros siempre trataremos de informarte de una manera diferente objetiva comentar y argumentar alguna de las informaciones encontradas en todo el territorio nacional el país y el mundo agradecido por dios y el equipo completo el está que se encuentra aquí para poderte seguir trabajando e informándote de todo el acontecer en los icios un cordial saludo tanto a los de aquí a los de allá y lo que se han ausentado por cuestiones ajenas a su voluntad pero estamos aquí pese a quien le pese carga que encarga seguiremos emitiendo los criterios que otros tienen comunica así mismo entonces sí director vámonos entonces para que ustedes vean mientras las haitianas hacían y deshacían conjuntamente con la avanzada y la seguridad presidencial a la entrada de la basílica de la basílica de higüey entonces se encontraba el obispo de higüey en la humildad estaba en la humildad estaba en la misa el obispo 4 martes 4 martes entonces vamos a ver lo que pasaba adentro porque estaba el presidente estaba la vicepresidenta y estaba también la primera dama entre otros funcionarios que acompañaban al presidente de la república vamos a ver lo que decía el obispo estaba ahí y el presidente el seguro salió muy orondo de todo lo que dijo del manejo del país el obispo 4 martes adelante el señor director nosotros los obispos hemos realizado un llamado a los legisladores para que el proyecto de ley del código penal sea sometido a la legislatura extraordinaria decía decía un sabio un prudente un pensador que cuando hay 100 realidades buenas que son realidades para el desarrollo del país y a veces personas pensantes que analizan que no son tontos se forma una pequeña discusión partiendo de la ciencia el criterio que sea que hace el prudente que hace el sabio dice vamos a prolongar esos temas que son contradictorios y prolongarlo con el pensamiento y con análisis y basándose en la ciencia y vamos a recoger lo bueno ahí estaba ahí estaba ahí estaba el obispo en la humilidad y se estaba refiriendo a los legisladores que mayoritariamente son del prm para que el presidente en la convocatoria a la legislatura extraordinaria incluya la aprobación del tan necesitado y aclamado código penal dominicano pero hay otro vídeo señores para que ustedes puedan ver cuál es la real la verdadera situación que se encuentra la república dominicana con relación a los ilegales extranjeros haitianos vamos vamos a vamos señor director a dejar rodar ese vídeo que me envía mi amigo el pachá el pachá el pachá producción no es sólo vía audiovisual al señor director si lo tiene disponible lo puede lo puede lo puede en el día de hoy a las 7 y 16 minutos que un colaborador nuestro le envió una persona le envió a pacha producción no lo hizo llegar gracias a pacha el punto asistencia de esa es la realidad eso el este del país eso es el este del país es en nuestra república dominicana ese va a dar la realidad ahora usted me pregunta dónde están las autoridades bien gracias dónde está migración bien gracias migración lo único que dice que ya lleva en lo que va de año lleva 800 8.000 casi 9.000 haitianos deportados en lo que va de este año que llevamos 23 días pero esa información había la semana pasada 20 días sin embargo recuerdo que decían que llevaban casi 14.000 en 13 días eso fue en diciembre los primeros 13 días de diciembre pero mire cómo está cómo está la república dominicana como se diría por ahí cundido lleno de ilegales extranjeros haitianos y estamos nada más y nada menos que a tres días de nosotros celebrar de nosotros conmemorar un año más del natalicio de Juan Pablo Duarte y así va a encontrar el padre de la patria Juan Pablo Duarte va a encontrar la república dominicana y y y y y y y y